¿Te has preguntado alguna vez cómo ciertos alimentos no sólo tienen el poder de curar enfermedades, sino que también pueden ser el elixir secreto para reducir los signos del envejecimiento? En esta era de descubrimientos asombrosos, estudios recientes han revelado secretos increíbles sobre la nutrición. Uno del Journal of Nutritional Biochemistry muestra que los antioxidantes en bayas combaten el envejecimiento y las enfermedades crónicas. Otro del American Journal of Clinical Nutrition revela que alimentos ricos en omega-3 reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estos hallazgos nos abren los ojos a un mundo donde la comida es una poderosa aliada para nuestra salud. Piensa en esto, tu plato de comida podría ser más que un festín, podría ser la fórmula secreta para una vida larga y saludable. Así que si estás listo para sumergirte en este mundo fascinante, acompáñanos, suscríbete y dale me gusta para embarcarte en esta aventura de conocimiento y sabor. Sumérgete en esta cautivadora historia zen, un relato que te llevará a reflexionar sobre la esencia de nuestra existencia y la conexión sagrada entre cuerpo, mente y espíritu. Acompáñanos en un viaje transformador lleno de sabiduría y descubrimientos hacia un bienestar integral. Conoce al monje Lón, cuyo nombre refleja sus más de 100 años de vida. Maestro en un templo de montaña, Lón es un faro de sabiduría, compasión y salud. A pesar de su avanzada edad, se mantiene ágil y lúcido, libre de enfermedades. Un día, un viajero llegó buscando refugio y alimento. Lón lo acogió y, entre sorbos de té, escuchó historias de una ciudad distante, llena de maravillas y horrores, avances tecnológicos y también guerras y pobreza. ¿Cómo puede existir tanta belleza y miseria a la vez? Preguntó el viajero. Lón respondió, El mundo refleja lo que hay en el corazón de cada uno. Bondad trae paz. Maldad trae conflicto. Ignorancia trae sufrimiento. ¿Cómo podemos liberarnos del sufrimiento? Insistió el viajero. El camino del Buda es simple, medita para la claridad, sigue la ética para la bondad y busca la sabiduría para liberarte de los deseos que atan. El viajero, intrigado por la longevidad de Lón, preguntó sobre su secreto de salud. Es una armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Explicó Lón. Se necesita una dieta equilibrada, ejercicio, descanso, emociones positivas y conexión con la naturaleza y los demás. Reveló su dieta rejuvenecedora, llena de alimentos antioxidantes, antiinflamatorios e inmunológicos, cultivados en su propio huerto o recolectados de la naturaleza, junto con mucha agua para una buena hidratación. El viajero, deseoso de aprender más, pidió quedarse como discípulo. Lón aceptó, advirtiendo que el camino requeriría disciplina, paciencia, perseverancia y humildad. El viajero aceptó, buscando una vida plena y feliz. Bajo la tutela de Lón, aprendió a meditar, practicar yoga, estudiar escrituras y realizar actos de bondad y servicio. Lón enseñó que cada alimento tiene su propia energía, positiva o negativa, según cómo se traten los seres vivos. El discípulo aprendió a reconocer esta energía por aspecto, olor, sabor y efecto. Así, el discípulo absorbió las enseñanzas de Lón, sintiéndose agradecido por hallar un camino hacia la salud, la felicidad y la sabiduría. Ahora, hablemos en detalle de los alimentos mencionados por el monje Lón y sus beneficios para la salud. Aguacate Aguacate Este fruto es un tesoro de nutrientes y es conocido por su capacidad para prevenir el envejecimiento celular gracias a sus propiedades antioxidantes. Además, contiene grasas saludables, específicamente ácidos grasos monoinsaturados, que son esenciales para mejorar los niveles de colesterol. Aguacate Estas grasas ayudan a mantener un equilibrio entre el colesterol bueno, HDL, y el malo, LDL, contribuyendo a la prevención de enfermedades cardiovasculares. El aguacate también es conocido por su alto contenido de potasio, incluso más que las bananas, beneficiando la salud cardiovascular. Vegetales verdes Hablar de vegetales verdes es adentrarse en un mundo de nutrición esencial para nuestra salud. Estos incluyen verduras como el brócoli, la espinaca, la lechuga y otras verduras de hoja verde. Lo que los hace extraordinariamente beneficiosos es su alto contenido de clorofila, el pigmento que les da su color verde característico. La clorofila es conocida por su capacidad para purificar la sangre y proteger contra el daño celular. Además, estos vegetales son bajos en calorías y altos en fibra, lo que los hace ideales para la pérdida de peso y el mantenimiento de un peso saludable. Ajo El ajo es un alimento poderoso con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Ayuda a prevenir enfermedades crónicas y combatir el envejecimiento celular. Además, fortalece el sistema inmunológico y contribuye a la salud digestiva. Incluir ajo en la dieta es fácil y versátil, pudiendo ser agregado a una amplia gama de platos para mejorar su sabor y beneficios para la salud. Jengibre Este es un ingrediente clave en muchas cocinas del mundo. Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. El jengibre también puede aliviar problemas digestivos y náuseas y se puede consumir de diversas formas, desde fresco hasta en polvo. Nueces Las nueces son una excelente fuente de proteínas vegetales, fibra y antioxidantes. Los antioxidantes, como los polifenoles, protegen las células contra el estrés oxidativo. Además, las nueces son beneficiosas para la salud del corazón y pueden ayudar en el control del peso. Yogur El yogur es rico en probióticos, que son beneficiosos para la salud intestinal. Estos microorganismos vivos mantienen un equilibrio saludable en la flora intestinal, mejorando la digestión y previniendo problemas como gases e hinchazón abdominal. También fortalecen el sistema inmunológico. Pasta integral Pimientos rojos Los pimientos rojos son una excelente fuente de vitamina C, crucial para la producción de colágeno y la salud de la piel. También contienen vitaminas del complejo B, vitamina E, potasio y folato, todos esenciales para el cuerpo. Salmón Rico en ácidos grasos omega 3 El salmón es conocido por su capacidad para reducir la inflamación en todo el cuerpo, beneficiando la salud del corazón y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. También es una excelente fuente de proteínas de alta calidad. Té verde, este té es rico en antioxidantes, especialmente catequinas, que son conocidas por su capacidad para combatir y prevenir el daño celular. Estos antioxidantes pueden reducir el riesgo de varias enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Explorar estos alimentos y su integración en tu dieta es un paso clave hacia un estilo de vida más sano. Con las enseñanzas del monje Long y los avances científicos, comprendemos cómo una alimentación balanceada es vital para nuestro bienestar. Cada alimento, desde los antioxidantes de las bayas hasta el omega 3 del salmón, tiene un rol crucial en nuestra salud. Este conocimiento nos guía hacia decisiones más acertadas en nuestra nutrición y vida diaria. Además, ¿sabías que el bicarbonato de sodio, más allá de su uso en la cocina, tiene sorprendentes beneficios para la salud? Te invitamos a explorar su versatilidad y ventajas en uno de nuestros videos recientes, donde profundizamos en sus aplicaciones diarias durante un mes. Te sorprenderás con los resultados. Sigamos juntos en este camino de descubrimiento y mejora del bienestar, encontrando secretos para una vida más larga y saludable en los lugares más inesperados.